La comunicación es un intangible, la verdad es que no tiene un producto que uno diga esto es la comunicación, pero es una materia que se mete en todas las especialidades. Es necesario saber comunicar para producir ciencia, es necesario saber comunicar para gobernar, es necesario saber comunicar para la vida diaria, para la empresa, para la escuela, para las profesiones y los oficios. La comunicación hoy se da por muchas vías, vías que tienen que ver con la palabra, con lo visual, vías que tienen que ver también con lo simbólico y eso se estudia en San Andrés.